bueno pues en esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiar esta cosa que se llama max fire es la que va en la bujía entonces este carro se estaba tironeando y yo pase a una autopartes le pusieron la computadora y este me dijeron que estaba fallando el número 4 entonces como pueden ver ya cambié bujías pero les voy a enseñar nada más yo nada más le busqué en google y entonces me da que esta es la número 1 la número 2 la número 3 y este es el número 4 entonces voy a cambiar ese tengo la parte pero también ya cambié bujías las bujías el gap va a 50 tengo calibrada y ahorita les voy a enseñar como yo ya no más voy a hacer el proceso del cambio bueno pues vamos a empezar a hacer el cambio del miss fire primero hay que sacarlo con un dado de 5.16 este nada más me pulsa por acá atrás ok ya lo despegue lo sacan este es el viejo el que no sirve supuestamente en el auto aparte me dijeron cuando le metieron la computadora que es el número 4 es el que está fallando pero yo estoy cambiando bujías también para acá no bueno parece fácil y 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 me acabo de dar cuenta que la parte de la bujía que salió y y y y y y y yo lo que hago es usar dos tienen un empaque, esta tiene empaque este no tiene empaque, ya para cuando la voy a instalar nada mas utilizo el empaque para meterla pero luego la aprieto con esta que no tiene para que se me sea mas fácil sacar ya que la apriete sacarlo el dado apretamos suavemente y ya ya y ponemos el nuevo y y y y le ponemos el toro y le ponemos el tour y recuerden que yo lo busqué en google no estoy seguro si no me quieren hacer caso no me hagan nada más les estoy enseñando como es pero yo mire que era el 1 2 3 4 y pues y pues si la verdad si era porque esto está dañado es la que estaba quebrada le falta la parte cita entonces pienso que si era 1 2 3 4 y pues eso sería todo